Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy quiero dar la bienvenida al doctor José Luis Chea Urruela, Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala. Él es abogado y notario, diplomático de carrera y tiene una trayectoria muy reconocida en los diferentes ámbitos de la vida cultural, social y obviamente diplomática de nuestro país. Bienvenido, señor Ministro. Es un gusto tenerlo por acá. Un placer estar aquí. Pues mire, yo creo que tiene usted, diría yo, el privilegio, la suerte y el reto de tener a su cargo un ministerio que en realidad es tan importante para Guatemala. Porque nuestro país tiene un acervo cultural muy grande, pues una tradición precolombina, colonial, etcétera, y que sin embargo a veces hay la sensación de que no se logra transmitir bien toda nuestra parte cultural, preocupación de algunos de la defensa de nuestro patrimonio, cómo lo estamos logrando hacer y obviamente pues un ministerio que en alguna forma a veces se señala por debilidades particularmente relacionadas con situaciones presupuestarias. Pero cuéntenme, ¿cómo lo encuentra usted y cómo está realizando su labor? Bueno, en efecto, la cartera de Cultura y Deportes dentro del ámbito de todos los ministerios, pues no necesariamente es en términos presupuestarios la cartera más importante. Es decir, el Ministerio de Cultura y Deportes presupuestariamente es de los ministerios más relegados en términos de presupuesto. Nuestro presupuesto anual Cultura y Deportes está alrededor de los 445 millones de quetzales, pero de esos 445, 223 por mandato constitucional le corresponden al viceministerio de Deportes. O sea, que las carteras, yo tengo tres viceministerios, Deportes, que es el que ya me referí, y de ahí está el de Cultura y el de Patrimonio Cultural y Natural. Ambos ministerios o viceministerios manejan un presupuesto aproximado de 222 millones de quetzales, es decir, estamos hablando de entre 110 y 112 millones de quetzales cada uno. Y el despacho, que es el que está a cargo de manejar los tres viceministerios, su presupuesto es alrededor de 18 millones de quetzales. Estas cifras contrastan con el aporte real que la cultura guatemalteca le aporta al Producto Interno Bruto del país. Nosotros llevamos como ministerio tres años en la elaboración y esperamos concluir en dos años lo que se denomina una cuenta satélite. Lo que hace una cuenta satélite es cuantificar, en base a toda la información estadística que existe en el Banco de Guatemala, cuál es el aporte real de la cultura guatemalteca al Producto Interno Bruto. Y las cifras que llegamos en este momento nos dicen que al día de hoy la cultura guatemalteca aporta alrededor del 7.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, el aporte que la cultura nuestra le da al Producto Interno Bruto es fundamental y no tiene correlación con lo que recibimos presupuestariamente. En el caso particular nuestro, pues el 95% del presupuesto está destinado a gastos de funcionamiento. No es un problema serio para que trabajemos porque no se trata de pedir más dinero para contratar más gente. En ese sentido nosotros y su servidor estamos haciendo y haciendo los contactos necesarios con los diputados de las diferentes vacas, con el presidente de la Comisión de Cultura, el presidente de la Comisión de Deportes, y otros diputados que manejan también el tema cultural y tienen intereses en preservar la cultura para que ese presupuesto refleje, no las necesidades de líneas de 0.1, 0.29, 0.29, sino que realmente el ministerio pueda tener los recursos suficientes para dedicarse a ampliar más la cultura. ¿Qué le digo ahí? Tenemos una división dentro del ministerio que se llama CREA, que es de Artes Recreativas, que dirige el escritor Payeras, le queremos dar 10 millones de quetzales para que realmente los otros artistas que no están en el mainstream, digamos, que no están en el ballet, la marima, pues tengan recursos. El cine guatemalteco también estamos tratando de crear un fondo para producir dos o tres películas. Nos costará, porque los costos han bajado, podremos hablar de otros 7, 8 millones de quetzales. Estamos hablando del tema del teatro también, que ese sí tiene problemas estructurales y hay que terminar de construir y que queremos hacerlo rentable, pero realmente es muy complejo. El gran teatro, estamos hablando de otros 10 millones de quetzales, estamos hablando de cine, otras artes, un fondo para artistas, es un problema. Hay muchos artistas que llegan al Ministerio de Cultura y que han ganado, lo único que necesitan es un viaje, un boleto de avión, un incentivo, a lo que ellos ya han logrado a título personal y realmente no hay partidas presupuestarias. No hay de dónde jalar un recurso para apoyar. Hay dinero, porque el sistema es perverso. Es decir, usted tiene asignada una partida tal, pero de ahí viene la contención del gasto. Y una cosa es que usted tenga el presupuesto, que es un gran papel, pero lo que usted realmente necesita es la cuota financiera, que es lo que finanzas de verdad le da a su ministerio. Y cuando hay contención del gasto, pues no, le va dando por puchitos. Nosotros llevamos una excelente ejecución presupuestaria en cultura y patrimonio cultural. Deberíamos en este cuatrimestre estar alrededor del 33%. Hoy estamos en ejecución del 22%. Deportes sí está mucho más bajo, pero es por la propia dinámica del viceministerio que explica esta lógica. Nadie quiere arriesgarse a hacer obras si no lo hace en la forma correcta y esto lleva obviamente tiempo. Pero concluyendo en esta área, le diría que somos la cenicienta de los ministerios cuando en realidad la mayor riqueza de este país es la cultura. Nuestro patrimonio, como muy bien lo mencionó usted, nuestro acervo cultural prehispánico, la riqueza colonial y barroca que tenemos y la enorme creatividad del arte contemporáneo. Nosotros tenemos, y lo ven ustedes en el sitio del ministerio, todos los días tenemos una actividad cultural, dos, tres actividades culturales. Tenemos un ejército de promotores culturales en el interior del país. Tenemos gente que tiene nuevas formas de expresión cultural, tanto en la música, en el teatro, en el interior del país. Es decir, hay cultura y se mueve, pero la cultura no es noticia. Nuestros artistas, tenemos excelentes artistas en Guatemala. Obviamente me llamó mucho la atención esto que usted menciona, dentro de todas las cosas interesantes que nos ha contado, la parte esta de los promotores culturales que usted me acaba de mencionar. ¿Qué función tienen estos promotores culturales? Bueno, nosotros tenemos nueve conservatorios en el interior del país y sesenta escuelas, digamos, o delegaciones del ministerio. Cada una funciona de distinta manera, porque una las financia en las alcaldías, otra las diputaciones, ahí están. Y la idea es que esta gente que son maestros y que tienen las calificaciones necesarias en el interior del país, en los municipios, se dedican precisamente a promover expresiones culturales diferentes. Dentro del presupuesto del ministerio, con esa función exclusivamente. Con esa función, es decir, tenemos, este año nosotros estamos poniendo énfasis a las pequeñas orquestas sinfónicas, porque creemos que la música se nos da, a los guatemaltecos no es fácil, a mí no, porque tengo un oído pésimo, pero este país tiene un oído magnífico y la música, en efecto, es un puente que ayuda a acercar diferentes puntos de vida. Es un punto de encuentro donde las diferencias se dejan llegar. Santa Lucía, con todo el sabor de la Navidad en su mesa. El sabor que nos gusta para compartir en estas fiestas. Santa Lucía, en su mesa, todo el día. Porque creemos que la música se nos da, a los guatemaltecos no es fácil, a mí no, porque tengo un oído pésimo, pero este país tiene un oído magnífico y la música, en efecto, es un puente que ayuda a acercar diferentes puntos de vida. Es un punto de encuentro donde las diferencias se dejan de un lado. Bueno, y nosotros tenemos ese instrumento musical como es la marimba, que hemos tenido aquí programas dedicados a ella, que es realmente un tesoro, pues, y es prácticamente, aunque hay disputas sobre el tema, pero muy claro que es un instrumento que ha viajado por el mundo. Usted como embajador, pues, sabe que muchos países han recibido a nuestras marimbas de concierto, etc. Es decir, una herencia muy, muy valiosa. Bueno, mire, a mí no es que me dé risa, leo las críticas científicas del origen de la marimba, pero, obviamente, yo no soy ministro de Cultura de ningún país africano ni gobernador de un Estado mexicano. Yo soy ministro de Cultura de Guatemala y estoy plenamente convencido, y leí el escrito de Lester Godínez el domingo en el siglo XXI, y no tenemos los suficientes antecedentes para reclamar la marimba como instrumento nacional de Guatemala. Además, es importante recrear esto, porque la marimba, en mi opinión, es parte o es la columna vertebral del país, de nuestra identidad, de lo que somos. Un país que no tiene identidad no puede reconocerse como país, es incapaz de expresar su interés nacional, y es muy disperso. Entonces, claro, ahora yo escucho que, bueno, siempre ha habido que los primeros acordes eran en abre, en efecto, hay en todos lados, pero es Guatemala la que con sus construcciones, desde la colonia acá, ha hecho que ese instrumento sea nacional. Y yo pienso que la marimba es historia y también identidad, pero más que todo tiene que ser un legado. El maestro Lester Godínez estuvo acá con nosotros y estuvimos hablando sobre la historia de la marimba y él, pues sí, le obviamente ponía ahí el origen, digamos, en el sureste asiático, de los grafitos y de las cuestiones de madera en cuanto a los sonidos, pero que realmente la marimba tiene su identidad y se consolida acá con nosotros como un instrumento, digamos, que se toma en forma colectiva, la marimba doble, etc. De las soluciones iniciales, claro. Exacto, es un instrumento colectivo. En fin, creo que no tenemos discusión con ese instrumento que es nuestro. Y es bueno que lo discutamos porque realmente no se trata de un falso nacionalismo, se trata de crear una discusión abierta y que los guatemaltecos nos sintamos identificados con algo. Bueno, pero hay que ser nacionalistas en el sentido de este, señor ministro, porque realmente es nuestra. Ahora, por ejemplo, usted ha mencionado el Ministerio de Cultura y Deporte. Obviamente, también surgen un poco las inquietudes en las diferentes gentes con que hemos platicado de si sería conveniente o no separar el Ministerio en Cultura y un Ministerio de Deporte. De acuerdo a los datos que usted nos decía, básicamente el 50% del presupuesto actual de 445 millones van para la parte del deporte. El deporte, además, recibe una asignación del presupuesto, que es un 3% para el deporte federado, que es independiente de lo que viene por el Ministerio. O sea que tiene otras fuentes de financiamiento importantes. En efecto, yo estoy firmemente convencido que hay que hacer las... De hecho, estoy trabajando en eso para hacer eso, porque aquí necesita dos elementos. La voluntad política, que esta es una iniciativa del Ministerio, obviamente el Presidente en su momento tendrá que dar su aprobación y esto me imagino que pasará por el Congreso. Pero si existe la voluntad política, la lógica del funcionamiento de un Ministerio como el nuestro, donde obviamente privilegiamos el tema cultural y el patrimonio cultural, el deporte, aunque este es un deporte recreativo, no federado, pues es importante, pero podría estar o bien como un ministerio aparte o dentro del área, el Ministerio de Educación. Recientemente acaba de haber una reunión de ministros para tocar el tema deporte y todos, con excepción de Guatemala, tienen y están estructurados dentro de su propio ministerio. No tiene lógica. Tenía lógica en el momento que se creó probablemente el concepto de recreación y la globalidad incidieron en que se fuera planteado así, pero tal y como se da ahora y sobre todo con la politización del deporte en regímenes anteriores, lo más lógico es que nosotros caminemos como un Ministerio de Cultura y de Patrimonio Cultural y Natural y que Deportes vea su propia estructura. Aparte que tiene fondos suficientes o puede conseguir fondos a través de algún tipo de patrocinio, etcétera, que muchas veces apoyan a los deportes en general. Es correcto. Y entonces, pues dejar, no dejar, pero permitir, digamos, una mayor inversión en eso que como usted dice es nuestro principal jalón porque a Guatemala la gente viene no por sus playas, viene por su historia, por sus ruinas, por toda la belleza natural, pues no, el colorido de nuestra cultura. Que aporta, como usted dice, tan importante a los ingresos de nuestro Producto Interno Bruto. Así es. Y fortalecer esa área. En efecto, eso queremos. Yo espero que en tres meses tengamos una propuesta formal de desagregar. Obviamente, el riesgo que corremos es que el Ministerio se quede funcionando con 220 millones, pero, bueno, no debería ser así. yo pienso y se lo he expresado a los señores congresistas y diputados que en la cultura ellos son nuestros mejores aliados. Digamos, una unión legislativa ejecutiva en el tema cultural cae de su propio peso. Todos estamos conscientes que más allá de diferencias políticas partidarias que existen, que son normales, que se dan, deberíamos unificar esfuerzos en el área cultural. Hemos creado una relación profesional con los diputados que tienen interés en los temas. Tenemos un equipo de abogados que trabaja de cerca con el Congreso para que los proyectos que tienen un componente cultural avancen dentro de la agenda del Congreso con nuestro apoyo institucional. O sea, que en ese sentido me siento muy cómodo, me siento muy contento. Coincidimos mucho con los diputados, con el presidente de la Comisión de la Cultura con muchos diputados por cierto de Antigua Guatemala muy celosos de su patrimonio que así tiene que ser y con los cuales podemos trabajar en conjunto. Ya que me siento cómodo en ese sentido. Claro que obviamente no podemos ver el patrimonio cultural aislado sino que una de las cosas que vendría a apoyar muchísimo es la seguridad ¿no? Porque pues desafortunadamente Guatemala ha tenido siempre campañas negras afuera. Ya ve usted que en el Istmo en Centroamérica hay países que reciben más turismo por una imagen de un país más tranquilo donde hay menos problemas por decir específicamente Costa Rica. Pero en Guatemala siempre ha existido por parte de la prensa un poco mire es peligroso aquí y allá pero yo creo que esa imagen a pesar de eso el turismo sigue viniendo. Imagínese una imagen diferente. es corrompado si el tema de seguridad ha sido siempre el talón de Aquiles para otras opciones de desarrollo no sólo para inversión extranjera obviamente para el turismo pero en efecto la gente sigue viniendo porque comparativamente en la región centroamericana la riqueza del patrimonio cultural histórico colonial no tiene parangón de aquí hasta Panamá. Santa Lucía con todo el sabor de la Navidad en su mesa el sabor que nos gusta para compartir en estas fiestas Santa Lucía en su mesa todo el día La riqueza del patrimonio cultural histórico colonial no tiene parangón de aquí hasta Panamá Costa Rica tiene lo suyo Panamá es otro estilo de atracción Honduras Salvador pero obviamente nosotros tenemos un patrimonio prehispánico enorme yo acabo de estar la semana pasada con el arqueólogo Richard Hansen quien presentó además su libro sobre el mirador solo en la cuenca del mirador hay 57 ciudades mayas algunas ya están plenamente identificadas unas están cubiertas otras descubiertas pero administrar ese enorme patrimonio de 57 ciudades requiere no solo una visión clara de cuál es el camino para hacerlo sino también una enorme cantidad de recursos que obviamente podrían hacer eventualmente sustentable el tema de la cuenca del mirador no solo en términos de ingresos de turismo sino sustentable para la gente que vive ahí porque obviamente el esquema comunitario en la administración del patrimonio cultural es importante y le voy a poner un ejemplo que me gusta mucho es Yashá estuve en Yashá también y ese es un esquema de gestión que me interesa mucho ya hablé con el director de CONAP y es un esquema tripartito donde está el ministerio de cultura está CONAP y obviamente está la comunidad las ruinas son preciosas están muy bien cuidadas generan recursos no llega tanto Tikal que es nuestra joya pues ahí estamos enfrentando problemas serios el tema fundamental de la reestructuración va a tener que comenzar con Tikal Tikal es una joya que además de su propio valor arquitectónico histórico es rentable y tiene un reconocimiento mundial el ministro ahora por ejemplo obviamente el turismo también ha ido cambiando con el tiempo hay turismo de diferentes tipos el turismo de mochila el aventurero y hay turismo que requiere pues más facilidades naturalmente que no sé si está dentro del ámbito del ministerio no pero también hay necesidad de infraestructura porque por ejemplo algo que se quejan un poco los operadores es de que por ejemplo los aeropuertos no están muy bien que necesitamos mejorar carreteras necesitar servicios en el camino infraestructura hotelera cosas que se van dando una tras otra pero si si es importante ahorita hablamos del mirador se ha pensado o se ha hablado de un tren que por ejemplo acerque hasta el mirador ese camino yo lo he hecho a pie pero son como tres días tres de llegar y tres de venir de Carmelita hasta el mirador la época que fui la primera vez no estaba Richard Hansen no lo conocía y no era ministro o sea que tuve que seguir toda la secuencia lógica pero es un es un proyecto barato son no sé ocho millones de dólares que es parte del tema que es bueno que se discuta como proteger la cuenca al mirador y como hacerla rentable obviamente hay diferentes versiones el tema que usted menciona de infraestructura es trágico porque mientras Chichén y Palenque generan visitantes de dos mil tres mil visitantes diarios nosotros no estamos generando con una riqueza comparable igual o superior es simplemente el tema de logística el tema de confluencia de los grandes aeropuertos facilidades aéreas el turismo que viene a Tical es un turismo externo que llega en la mañana con un lunchbox comprada afuera se queda el día y se va no gasta es decir no deja recursos aquí los operadores de turismo no los obligan o los inducen a quedarse una noche a quedarse Petén tiene ahora también una nueva variedad de infraestructura hoteles de primer mundo no quiero hacer propaganda pero donde yo me creeré eso es lo que busca mucho turismo habrá el aventurero como usted cuando se fue todo el día pero el aventurero gasta más ahora por ejemplo Machu Picchu cobra mi hijo acaba de estar ahí 70 dólares por entrar no importa si usted viene con su mochila tiene que pagarlos y la gente los paga y los paga con la antelación de vida y si usted quiere ver el amanecer paga otros 100 dólares y si es fotógrafo paga más es decir es rentable hay que manejarlo de una forma integral diría yo con un buen mercadeo cultural es correcto y con menos discrecionalidad en los cobros exactamente al respecto le quiero decir que ya firmamos el borrador con uno de los bancos del sistema para el cobro para el cobro no solo de Tical sino de todo el sistema de de patrimonio que maneja el ministerio de esta cuenta tal vez en dos meses ya para cuando usted quiere ir a Tical pues va a tener que ir al banco pagar y ahí se acabó vamos esa es una primera fase de la lucha que tenemos por recuperar el control de Tical y también obviamente señor ministro ver que dentro del parque el visitante pues se encuentre servicios se encuentre facilidades incluso pues un lugar donde pueda comprar una soda donde pueda comprar algo porque en este momento falta mucho de eso y acuérdese que esa es otra fuente de ingresos otro atractivo probablemente no se quedan a dormir allá porque no saben de la existencia de los hoteles porque los operadores no se lo mencionan pero si el turismo ya busca más comodidades busca tener como valores agregados a su visita las ruinas son impresionantes las pirámides son impresionantes pero ahí pueden regresar a la isla de flores la isla de flores tiene ahora una serie de pequeños hoteles y ese muy de la isla de flores es impresionante tiene una vida nocturna fabulosa hay restaurantes familiares hay discotecas hay barcos que lo llevan a los hoteles es decir cambió muchísimo y aquí tenemos más verdad porque pues también tenemos Kiriwa que es muy lindo muy impresionante y tiene tanta historia Misco Viejo que está tan cerca de la ciudad capital el mismo área de Caminal Cuyú que se han hecho muchos descubrimientos importantes Misco Viejo está bastante bien cuidado el tema es que lo bien cuidado no atrae no llegan no llegan porque no saben no conocen no se promueven porque como dice no solo es diferente en sí el estilo de construcción sino que está muy bien cuidado pero si no se promociona la gente no sabe realmente el tema de promoción en efecto pero en fin yo creo que Guatemala tiene grandes oportunidades tenemos grandes artistas que necesitan un apoyo pues importante diría yo pero también tampoco tan caro siendo que es más que todo cierto tipo de apoyos no mire este ministerio tiene además un usted tiene que tratar con artistas y con artistas trata desde baletistas hasta marimbistas antropólogos en el otro lado arqueólogos y deportistas es decir el mundo social que usted ve como ministro es muy variado y enorme pero en efecto creo que hay que comenzar pero el reto más importante es hacer conciencia del valor que tiene nuestra cultura del enorme valor histórico de la enorme capacidad que tiene la cultura para unificar del legado que representa para el país que es lo más importante para nuestros hijos para nuestros nietos un mundo donde la cultura express tiende a reinar y donde la imagen y el sonido han sustituido a la palabra escrita es un deber y una obligación preservar nuestra cultura pensemos señor ministro que mañana usted va al congreso y le aumentan al 100% su presupuesto que haría usted lo vamos a dedicar a esas actividades que le mencionaba cine nuevo cine tenemos muy buenos cineastas desde Jairo Bustamante hasta Elías Jiménez en fin la nueva generación de cineastas también a las nuevas expresiones de arte y lo dedicaría también a promover la cultura el arte en el interior del país desde la música pasando por el cine reforzar el teatro nacional la escuela de danza bellas artes tenemos pero en lugar de gastar la sinfónica nacional que tiene excelentes músicos tenemos de todo la sinfónica tiene presupuesto lo que necesita es más espacio y artistas pues tenemos de nivel mundial ahora pero entiendo que por ejemplo la sinfónica no sé en cuanto a sus equipos a sus instrumentos están ellos bien tienen presupuesto suficiente me recuerdo de un director de Israel por cierto que estuvo acá hace algunos años y decía mire los músicos aquí son excelentes pueden estar en cualquier lado pero tienen deficiencia en cuanto a la calidad del instrumento y la actualidad por ejemplo si digamos yo estuve precisamente con la junta directiva de la sinfónica ayer por otros temas y si tienen instrumentos se pueden mejorar lo que necesitan es más incentivos los grandes directores se fueron hay que traerlos tal vez darles un espacio físico más grande pero es factible es posible y creo que si no lo hacemos pues obviamente en un mandato se puede hacer en tres cuatro mandatos tener un plan ¿verdad? hay que tener un plan señor ministro tenemos 30 segundos para que usted le deje a nuestra audiencia un mensaje que usted quisiera darles pues creo que el mensaje es que debemos hacer un y poner el acento en nuestra cultura no solo como identidad sino como ya lo dije como legado es un legado que no tiene comparación en América Central y es de nuestros hijos y de nuestros nietos muchísimas gracias señor ministro pues a ustedes que nos han estado acompañando esta noche realmente yo creo que esto que menciona señor ministro la identidad del orgullo de esta cultura que tenemos la debemos que vivir tenemos que hacer una realidad apoyar a nuestros artistas en general y obviamente que Guatemala pueda trascender más allá y ser un digno anfitrión no solo de los visitantes sino que de la humanidad en sí de la historia muchas gracias señor ministro un gusto tenerlo acá y a ustedes que nos han acompañado nos vemos el próximo domingo con más acción positiva y Gracias por ver el video.